Venga, vamos a darle chavales Este mapa... Bueno, vamos a jugar con su fusil Ahora Vamos a jugar con su fusil Que yo creo que aquí pega muy bien el su fusil Son... Distancias cortitas menos Exceptuando los de cuando están fuera de la zona petrolífera esa Pero bueno, estamos bien Estamos ready Estamos ready para el paliseo Vamos a darle Madre mía Las pantallas de carga son insufrible Vale, vamos a cambiar esto Vamos a probar la PP29 esta que nunca la he probado todavía La PP29 esta no la he probado Vamos a probarla Aparecen allí en teoría todos Y si no aparece pues mi gozo es un pozo Madre mía, como golpea esto No, pues mola Pues golpea duro en verdad No va mal Estoy intentando escuchar los pasos Pero no escucho una mierda El enemigo nos acaba de arrebatar el control de la batalla El truco no lo he visto Los enemigos están en desventaja Tenemos el control Me gusta, me gusta, va bien Los fusiles ya me han dicho De que eran una chetada Pero yo no sabía que era tanto No, como fallo eso, tío Como fallo esa puta mierda, tío No puedo fallar eso, hombre Ese uno contra uno ahí no puedo fallarlo yo Es una vergüenza Es una puta vergüenza fallar eso ¿Dónde se ha metido este tío? A saber a dónde se ha metido el nota Y me voy Por donde he venido ¿Dónde está el otro? Aquí había uno, eh Había dos O sea, había dos Y el otro ¡No! ¡Matadlo, matadlo! No, no lo van a matar No lo van a matar Porque es un viejo puto Sería mucha suerte No matarlo en nota, eh Casi muere el tío Pero no Bueno, no pasa nada Venga, nosotros proseguimos Yo te iba a disparar Vale, bueno Me cago en tu puta madre Qué puta suerte Vaya suerte Vale, bien Vamos, es que no ha muerto ese tío de milagro, tío De milagrito, vamos De milagrito, primo El cabrón ese ¿Cómo no va a morir, tío? Si te da harta bala Joder, aquí ni nadie No No hay nadie Aguanta, cabrón Bueno No los veo, tío ¿Dónde están? Vale, tío Esto es de puta madre Este arma va del puto mamazo, tío Este arma va bien No, qué hijo de puta, tío Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Bien, bien Ayúdame Mamón Mira el nota ahí se va Ayúdame Ayúdame Qué grande este hombre Que viene a salvarme Qué grande Qué grande de tío Qué genial de tío Qué genial de hombre Por Dios Estamos ante un bárbaro Estamos ante el mejor jugador De salvamento que hay Me voy a meter otra vez por aquí Pero cosa que no me gusta meterme Porque estoy entre todo medio Si me meto por aquí Tranquilo No lo he matado Había otro, tío Cuánta gente había ahí Hay dos o tres en el tejado Soy unos cabrones Estando en el tejado Perro Judío Tírala para allá No sé por qué hacer Bien, nice No hay nadie, ¿no? Este, no Bien, pues nos lo cargamos a todos Y compas, he cargado uno y yo me he cargado al otro Está muy, muy bien Vale, ¿dónde están ahora? Uh, casi me mata He fallado ahí un par de balas Es que las balas no le han entrado O una cosa o otra Falta aquí Aunque casi lo mato, tío Casi lo mato, hermano Casi Ay, mira, y acaba de venir un compañero Para matarlo Qué pena Uh, cuidado, cuidado, cuidado Que está el sniper Cuidado que está el sniper Y no me fío ni un pelo Lo vamos por el culo Aquí se matan a todos No sé dónde están ahora Pero qué dice Toma los suministros Que hay gente, ¿no? Vale No, por la espalda Qué cabrón Por la puta espalda, tío Qué cerdo El respawn, tío Es un poco Loco, ¿eh? Porque Estás ahí De repente Ahí Y de repente Te siguen apareciendo Por la espalda Y tú dices Pero qué cojones Pasa aquí ¿Sabes o no? Pero bueno Hace todo lo posible Hay todos allí Metidos Vamos a Guarrapos Cargo a ese Ajá O sea, todo atrás, tío Ve tú Otro tío Atrás Igor Yor Klaus Me ha matado Vale Esta partida va a terminar Muy rabia Porque creo que estamos Reventando al personal Estamos reventando al personal Que flipa 136 a 118 Relativamente estamos reventando Muerte, coño No te mueres Fruta, ese Que estaba aquí Lo han matado No te puedo revivir el tronco Buah, qué pena, tío Sí, sí El respawn Ahora se llama así Hacer un manco Vale, tío Más cogido Más cogido Con las manos en la masa Soy un puto manco, tío ¿Qué le vamos a hacer? Aquí hay mucha gente Me voy a tirar la piña para allá Me voy a tirar la piña para allá Arriba, soldado Usted no ha terminado su turno Vale, vale ¿Dónde estáis, tío? No os veo ahora Por aquí Los subfusiles Andan bastante bien Nada por aquí Oye, no he visto a nadie Pero no hay nadie Objetivo a disparar Míralo, tío Seguramente He aparecido En su puto cañón En la mira No te estaba apuntando En la mira He aparecido yo Y ha disparado Seguro, vamos Es que me lo veo venir Me lo veo venir del tiro Lo que acaba de pasar Seguro, vamos Tira la piña para allá Porque Nunca se sabe Lo que puede aparecer Vale, bueno Hay otro ahí arriba No, como Yo, que no Yo, 168 Ah, 170 Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre ahora? ¿Eh? ¿Qué ocurre ahora? El enemigo derribado ¿Qué está ocurriendo, chavales? ¿Nos estamos dejando caer o qué? Hijo de puta Por la espalda, tío Por la espalda ¿Qué tal, chupetín? ¿Cómo anda ese guillo? ¿Cómo está, cabrón? Hemos perdido la ventaja Al final perdemos la partida Última partida del directo Y vamos a perder la partida Me cago en la puta ¡No, hombre! Nos hemos puesto por delante De los enemigos Ahora controlamos la batalla Cuidado Los enemigos están en desventaja Sí, gente, ¿o no? ¡Oh, chaval! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, qué cabrón! Que me ha cerrado la puerta ¡No! ¡198! ¡Hay que matarlo! ¡Hemos ganado, hemos ganado! ¡Hemos ganado! Partidaza, tío, ¿eh? 31 kills, chicos Nos hacemos Hemos quedado 31, 10 Con este arma Oye, pues la verdad que Ha ido muy bien esta arma Hemos ganado 31, 10